El equipo de JR no encuentra el camino de la victoria, necesita unidades y busca sorprender. Peñarol tras dos choques consecutivos con triunfos. No quiere perderle pisada al líder. Luis Aguiar, tremendo la jugada de Forlán. Torneo Apertura, River Plate Peñarol, domingo 17.30 horas en vivo por BTV. Presenta Coca-Cola.